Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de zepfilms.com sobre Final Cut Pro. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y en este tutorial les voy a estar enseñando cómo trabajar distintas capas de vídeo dentro del Final Cut. Puede ser que ahora entre la moda de los youtubers y todo eso hayan visto que muchos hacen esto para promocionar sus vídeos donde ponen varios vídeos de ellos y bueno capaz una página para ir y bueno en ese momento ustedes se pueden linkear hacia los próximos vídeos. Bueno hay bastantes youtubers que lo están haciendo también se usa para los extras del DVD y todo eso así que probablemente les sirva y quieran saber cómo se hace. Bueno esto es un tutorial de justamente eso de cómo meter muchos vídeos dentro de un mismo plano. Acá tienen el ejemplo ya terminado en donde tenemos un texto y dos vídeos que si le ponemos play los dos funcionan al mismo tiempo ¿ven? Bueno les voy a explicar cómo se hace. Vamos a crear una nueva secuencia yendo a File New Sequence y acá me aparece mi nueva secuencia a la que le voy a poner bandas de vídeo que eso es lo que vamos a trabajar. Este es el bandas terminado y este es el bandas de vídeo. Yo hago doble clic y me aparece en mi línea de tiempo el bandas de vídeo que no tiene nada y el bandas terminado que ya está listo. Voy a agregar dos vídeos acá de la camioneta que ya los conocen por algún otro tutorial creo que el de los primeros pasos tiene estos. Vamos a ponerle que sí. Y voy a agregar este también y ahí estamos. Como no me interesa el sonido en este tutorial me interesaba capaz en este donde justamente explico cómo trabajar un diseño básico de sonido pero como en este no me interesa les voy a los voy a desvincular el audio del vídeo y los voy a borrar yendo a Modify Link para este vídeo y el audio acá lo borro. Voy a hacer lo mismo acá. Modify Link y lo borramos. Perfecto. Ahora lo que quiero hacer es poner estos dos vídeos juntos. Muy simple. Se acuerdan que también les había enseñado en otros tutoriales que podían agregarse distintas bandas de vídeo dentro de una misma línea de tiempo. Eso es yendo a control clic o clic derecho Add Track. Agregar banda. Y ahora lo que voy a hacer es mover este vídeo desde donde estaba hacia la banda encima del otro vídeo. O sea que los dos van a estar haciendo play en el canvas al mismo tiempo. Solo que uno en este momento va a estar tapando al otro. ¿Ven? Si yo le hago play al canvas ahí el de la camioneta por encima me tapa a la camioneta pasando por el bosque. Si yo muevo este para acá ahora puedo ver el de la camioneta pasando por el bosque pero cuando llegue hasta ahí me lo va a tapar nuevamente. ¿Ven? Ahí está. Ahora yo quiero que los dos estén dentro de un mismo tiempo. O sea que los dos estén al mismo tiempo pero que no se tapen. Al contrario. Quiero que los dos sean más chicos y que hagan playback en la misma... al mismo tiempo. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy simple. Lo que tienen que hacer es trabajar dentro del canvas ahora. Hasta ahora nunca trabajamos dentro del canvas salvo para editar texto. Si quieren ver el de edición de texto les recomiendo que los vean. Está acá. Es el tutorial para editar texto. Si ya lo vieron. Bueno, supongo que se acordarán. Fue el único donde trabajamos el canvas hasta ahora. Es muy simple como hacer un video más chico o más grande dentro del canvas. Lo único que tienen que hacer es activar el... en el botón de acá que parece como un cuadrado. Tienen que activar el que dice image y wireframe. Si ponen solo image les va a aparecer así y no pueden mover nada. Si ponen solo wireframe les va a aparecer para editarlo pero no van a poder ver el video que están editando. Si ponen ambos les va a aparecer esta cruz sobre el video que les permite mover el video. Como ven, ahora si yo muevo me aparece el video que estaba por debajo. Supongo que entienden que también ahora yo puedo hacer más chico mi video así. yendo al costado, a cualquiera de los costados de arriba o de abajo, a las esquinas mejor dicho, yo puedo achicar mi video y lo voy a hacer más o menos de ese tamaño. Y ahora con la posibilidad de mover, yo lo voy a mover para este lado. Como ven, el video se mueve pero nada cambió en el timeline. Los dos siguen en la misma posición y los dos, si yo les pongo play, los dos funcionan al mismo tiempo. Esto parece un documental prácticamente por cómo está armado. Antes de continuar, los voy a poner los dos en la misma duración. Así duran más o menos lo mismo. Ahí estamos. Quizás vamos a terminar de cerrarlo acá. Y de este lado también. Así los dos duran exactamente lo mismo. Empiezan y terminan en el mismo lugar. Para que no haya confusiones. Bueno, como ven, los dos hacen playback al mismo tiempo y los dos se pueden visualizar en el canvas al mismo tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro, seleccionándolo. O pueden directamente seleccionarlo en el canvas. Ni siquiera tienen que apretar el timeline. Pasa que a veces, bueno, puede ser que les cueste seleccionar el otro porque tienen seleccionado uno. En ese caso, van a la línea de tiempo, seleccionan y se los selecciona solo. ¿Ven? Ahí me apareció la cruz. Voy a seleccionar este de acá y lo voy a hacer más chico. Igual que el otro. Ahí estamos. Y ahora que tengo los dos más chicos, los voy a mover. Y, bueno, como ven, no me entra todo, así que los voy a checar un poco más. Y así van probando hasta que los dos les queden del tamaño que desean. Si lo quieren hacer un poco más matemáticamente esto, lo que pueden hacer es hacer doble clic sobre el video. Acá. Y como ven, me aparece ahí en el viewer, como la mayoría de las cosas que le hagan doble clic dentro del Final Cut. Y acá, en la tab de Motion, no en la de filtro, sino en la de Motion, van a aparecerle esto que dice Basic Motion. Movimientos básicos. Acá tenemos Scale, que es tamaño, escala. Rotación, centro, o sea, su punto central. Y el Anchor Point, que es donde se está basando. En fin. Si ustedes se preocupan por estos dos, van a ver que pueden hacer lo mismo. Si este acá me marca el valor de la escala. Si lo pongo al 100%, me va a aparecer el video en tamaño 100%. Si lo pongo al 50%, me va a aparecer a la mitad del tamaño. Lo voy a poner en 45. Y con el de abajo, haciendo doble clic, voy a hacer exactamente lo mismo. Está en 44.91. Lo voy a poner en 45 para cerrar. Y ahí los dos ya están. Ahora, el centro, me gustaría que los dos estén en el mismo lugar. Así que lo que voy a hacer es hacer doble clic sobre uno. Ponerlo en... Está en menos 461. Lo voy a poner en menos 460 para redondear. Ahí me lo moví ahí. Y este, voy a hacer lo mismo. Pero fíjense que si yo lo pongo en menos 460, me lo va a poner justo encima. Tengo que ponerlo en más 460 y me lo va a tirar para el otro lado. Y ahí ya tenemos los dos perfectamente bien alineados. Les explico rápido. Si quieren rotarlo, pueden activar esta de rotación. Y como ven, se los mueve así. Si no son mucho de trabajarlo de manera técnico y les gusta hacerlo más de manera manual, lo pueden hacer acá. Cuando les aparece el signito este de rotación, lo pueden mover así como les quede más cómodo. Eso es cuestión de comodidad. Lo hacen como ustedes quieran. Bien, ya tengo mis dos capas de video. Las dos funcionan al mismo tiempo, dentro de la línea de tiempo. Si se fijan, las dos están funcionando. Y ninguna tapa la otra. Si bien una está por encima de la otra en las capas de la línea de tiempo, como las dos están separadas en el espacio total de mi plano, las dos, ninguna se tapa. Voy a seleccionar las dos de nuevo. Así. Ven que ahora me selecciono ambas. Y voy a moverlas un poco hacia abajo. Ahí. Y ahora lo que me quedaría agregarle es el texto. Entonces, para agregarle el texto, vamos a agregar un texto de nuevo en effects. Supongo que ya vieron el tutorial de texto, así que lo voy a dar por hecho. Vamos a text. Y acá donde dice text, vamos a meterlo dentro de nuestra línea de tiempo. Ahí está. Vamos a achicarlo para que estén todos al mismo tiempo. Y ahí me apareció mi sample text. Le voy a dar mi texto de ejemplo. Voy a hacerle doble clic. Y ahí me aparecen los controles del texto que quiero modificar. Voy acá a controls. Y le voy a poner el texto. En este caso, vamos a ponerle el nombre de mi web. www.cepfilms.com Por favor, entren. De paso. Ahí ya me apareció. Y ahora, para que no esté tapando a los anteriores. Si se fijan, esta está arriba de todo. Por eso me tapa las otras dos. Pero si estuviera abajo, por ejemplo. La vamos a mover hacia una abajo de la otra. Pongamos esta encima y esta acá abajo. ¿Ven? Ahora está siendo tapada por esta de acá. Que está una capa encima. ¿Ven? Así funcionan las capas. Cada capa más arriba de lado. O sea, la capa de más arriba tapa a la de más abajo. Funciona así. En el Final Cut, en el Photoshop, en todos los programas funciona de la misma manera. Vamos a volver a ponerla arriba, la del texto. Y lo que quiero hacer ahora es mover este texto hacia arriba. Bueno, es muy fácil. Vamos desde el Canvas directamente. Y lo movemos ahí. Y ahí ya tenemos nuestra título. Y nuestros dos videos por separado. Que los dos funcionan al mismo tiempo. Es un truco bastante simple de hacer. Pero, bueno, puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, para esto de YouTube que les decía. Para hacer los menús de un DVD. Para hacer una conversación telefónica. O sea, les puede servir para muchas cosas. Y trabajar con capas de video dentro del Final Cut puede servir no solamente para hacer videos por separado. Sino para meterle texto a varias cosas una encima de otra. O sea, es muy importante que sepan la relación que tienen las capas con los videos. Así que espero que este tutorial les sirva. O sea, volviendo a repetir todo como se hizo. Ustedes arman una nueva secuencia en donde crean videos. Los cuales los pueden agrandar o achicar. De acuerdo a como ustedes quieran. Los pueden rotar. Y los pueden mover. Haciendo así. Otra manera de hacerlo es haciendo doble clic. Y desde el Viewer. En donde dice Motion. Agrandarlos. O achicarlos. Recuerden. Scale es el tamaño. Rotación es la rotación. El centro es el centro. Y el Anchor Point es donde está basado. Si lo mueven 50. Se va a mover. Hacia otro. Hacia. Hacia el. O sea, 50 píxeles hacia adelante. Bien. Eso en cuanto a cómo trabajar dentro de un video. Después le metimos un texto acá. Que es lo mismo de hacer un texto. Y bueno. Básicamente eso es cómo trabajar distintas capas de video. En una misma línea de tiempo. O en un mismo rango temporal. ¿Sí? Espero que este tutorial les haya servido. Y por favor suscríbanse si les gustó. Que así los mantengo al tanto. Por bueno. Tutoriales nuevos que vayan saliendo. También les recomiendo que me pongan un me gusta en Facebook. Ahí en Zed Films. O en Twitter. O en Google Plus. Bueno. En todas las redes sociales que hay. Y que vayan chequeando de a poco la nueva película que estamos sacando con el equipo. Mío de acá de Argentina. Que se llama El Bosque de los Sometidos. Esa está en Facebook. La pueden chequear. Y dentro de poco vamos a estar sacando un trailer y un par de cositas más. Así que bueno. Les recomiendo que aquellos que son fans del terror lo vayan chequeando. Muchísimas gracias por ver el tutorial. Y nos vemos en la próxima entrega. La semana que viene. La semana que viene.